Buenas noches, muchas gracias por estar un programa más con nosotros en esta cita con el doctor Raizbún, que ya va siendo el final de esta cuarta temporada, pero no se preocupen ustedes, seguiremos con una quinta temporada y seguiremos haciendo este programa de salud mientras sepamos y tengamos los datos de que es un programa que verdaderamente les interesa a ustedes, porque ustedes son los que verdaderamente nos van a marcar y nos marcan siempre el ritmo de este espacio de salud de TVR Rioja. No podíamos acabar esta temporada sin hacer un programa que yo ya deseaba hacer desde casi que se inició este programa de cita con el doctor Raizbún, que es sobre los implantes dentales y lo vamos a hacer con un prestigioso estomatólogo que yo creo que casi le ha llevado un poco su trayectoria a especializarse mucho en este tema de implantes dentales. Pero antes, con permiso de nuestro invitado de hoy, sí que quería hacer y aprovechar este espacio para hacer una reflexión sobre lo importante que es la salud bucodental. Y desde aquí lo que sí les animo a que tengan una buena salud dental, que se acostumen a cepillarse bien los dientes, sobre todo que enseñen a cepillarse bien los dientes a sus hijos y que piensen que a veces un problema de salud bucodental puede derivar en un problema serio e importante de nuestra salud en general. Y dicha esta reflexión que para mí creo que es muy importante, siempre en este programa procuramos hacer sobre todo medicina preventiva, pues ya les voy a presentar al especialista que me acompaña hoy, que es el doctor Pedro Parrio. Él estudió la carrera de medicina en Pamplona, luego hizo la especialidad de estomatología en Bilbao, empezó a trabajar en implantes, ha ido, como decía antes, superespecializándose en este tema. Yo cuando he hecho, poco he leído su currículum con lo joven que es, me he quedado impresionado porque son muchas las conferencias que ya ha dado, son muchos los congresos a los que ha asistido, muchos de ellos de ponente, los trabajos que ha publicado, en fin, tenemos una persona hoy con nosotros que verdaderamente conoce el tema. Yo además quería traer este tema también aquí porque no solamente el doctor Pedro Barrio, sino otros también estomatólogos de La Rioja, trabajan muy bien el tema de los implantes y por lo tanto, señores, aquí lo hacemos igual de bien o mejor que en otros sitios. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Estar de acuerdo en este piropoco yo he echado, pero creo que es cierto. Se hace este tema, como otras muchas cosas en la medicina, igual de bien o mejor. Por supuesto que sí, y de hecho en la implantología, como en algunas otras especialidades de la medicina, tenemos la suerte en Logroño de contar con unos especialistas de altísimo nivel y ciertamente es una suerte. Y también estoy muy de acuerdo en el énfasis que has hecho en la relación entre la patología bucodental y otras patologías sistémicas, en particular la diabetes o la enfermedad cerebrovascular, en fin, la enfermedad cardiovascular está muy vinculada a las enfermedades de las encías en concreto. Yo creo que ya existe cada vez más concienciación social de que nos tenemos que cuidar la salud bucodental y bueno, yo creo que ya nadie tenemos tanto miedo como antes para ir al dentista, pero yo ya tengo unos años y lo recuerdo de pequeño como una cosa que en fin, casi me tenían un poco que premiar en la familia para conseguir que yo fuera al dentista, pero en fin, no nos desviemos mucho. Afortunadamente esos tiempos, esos tiempos han pasado. Sí. ¿Por qué no nos dices un poco qué son los implantes y desde cuándo se hacen para entrar luego de lleno en una actualización de este tema y que ya nos digas pues las últimas novedades, etcétera, etcétera? Bueno, los implantes dentales son unas fijaciones especialmente diseñadas para ser incluidas, para ser introducidas en el maxilar. Están pensadas para ser incluidas en el espesor del hueso del maxilar y que sirvan posteriormente de base, de sujeción, de soporte a unos nuevos dientes, normalmente de porcelana, que sustituyan aquellas piezas dentarias que se perdieron por un motivo o por otro. Podemos decir que esos son los implantes, son como raíces artificiales, raíces artificiales que deben tener unas características porque van a estar incluidas en el interior de un tejido vivo, que el hueso es un tejido vivo, además es un tejido muy sensible, de los más sensibles del cuerpo humano, entonces por eso han de ser de unas características especiales. Hace muchos años que se utilizan y bueno, hay vestigios prehistóricos casi de ese interés, esa necesidad del humano para reponer esas piezas que se perdieron. Claro, aquellos eran intentos que no conducían a ningún sitio, todos fracasaban. Curiosamente, por ejemplo, en el siglo XVIII, en Francia, había los nobles compraban dientes naturales sanos a gente pobre, a posiblemente gente sana que buscaban para reimplantárselos. O sea, que eran desastres, transmitían infecciones, no funcionaban. Y podemos decir que es desde el año 65, 1965, que un sueco muy importante que cambió todo este mundo, el profesor Branemar, colocó los primeros implantes que respondían a un protocolo científico, a un protocolo serio, con unos resultados excelentes. Casi va a ser ya 50 años. 50 años. Pero yo creo que en las últimas décadas es cuando verdaderamente ha entrado dentro de la sociedad y es un poco cuando todos nos vamos mentalizando que vamos a acabar todos con implantes, ¿no? Bueno. Yo ya me voy mentalizando. No, no es necesario, no es necesario, no. Pero es verdad que es en los últimos 20 años cuando se produjo un cambio sustancial y hace 10 años, yo diría, que han quedado sentadas las bases fundamentales del protocolo, de manera que es una especialidad muy madura, que sigue evolucionando, sigue perfeccionando sus procedimientos, pero que realmente podemos afirmar que es una especialidad ya asentada completamente. Vamos a romper un poco el ritmo que seguimos en este programa y vamos a poner un reportaje que hacemos siempre en la calle, porque ahora les hemos preguntado a nuestros conciudadanos que si conocen lo que son los implantes, yo creo que ya nos los has definido muy bien tú, pero a ver si lo conoce la gente y si está ya metido dentro de la sociedad el tema de la implantología. ¿Sabe lo que son los implantes dentales? Pues sí, sí, porque yo no los llevo, pero mi marido sí, sí. ¿Lleva usted implantes? Pues ya, ahora mismo no. Unas cosas que se ponen como unas fundas encima del diente, los implantes, esos que se ponen con tornillo, un tornillo que se mete, que tienes que estar cuatro meses por si tienes rechazo y luego te ponen un diente. ¿Lleva usted implantes? No, ya me gustaría, me falta alguno, me gustaría llevar alguno. ¿Acude anualmente a la revisión de su dedo? Sí, cada año, cada año. Limpieza y revisión, cada año. Bueno, anualmente no, de vez en cuando. Todos los años. Antes te preguntaba, que ya nos vamos mentalizando de que casi todos vamos a terminar poniéndonos algún implante, el perfil del candidato, ¿todos somos candidatos a los implantes o no? Sí, vamos a ver, lo fundamental es que es necesario prevenir la pérdida de los dientes. Los dientes son un tesoro extraordinario que debemos cuidar. Cuando, desgraciadamente, por un motivo o por otro se han perdido, hay que reemplazarlos, hay que reemplazarlos porque la función masticatoria, la función fonética, incluso la autoestima personal así lo requieren. De manera que no existen limitaciones en cuanto a pacientes que pueden recibir implantes, pacientes candidatos o no para recibir implantes. Tal vez la única limitación es la edad, pero la edad en cuanto a poca edad. Es decir, aquellos pacientes, aquellas personas por debajo de 16, 18 años de edad, no deben recibir implantes porque su estructura maxilofacial todavía no se ha desarrollado suficientemente. Y dado que el implante va a quedar firmemente unido al hueso, va a quedar anquilosado al hueso, puede suponer un inconveniente, un entorpecimiento al desarrollo natural y correcto del maxilar. En cuanto a otras limitaciones no existen, salvo aquellas díndole médico. Es decir, personas que están padeciendo alguna grave patología, pues no tiene sentido que sea un candidato a los implantes. Pacientes que han tenido alguna alteración del metabolismo óseo, pero alteraciones graves del metabolismo óseo, pues tampoco deben recibir los implantes. Pero en general, la población, cualquier persona es candidato a recibirlos. ¿Y límite de edad por arriba? No, por arriba no hay límite de edad. No existe límite de edad. Nosotros tenemos operados a pacientes de más de 90 años y en algunos casos ha sido porque ellos nos lo han casi exigido y los resultados son excelentes. Entonces, siempre hay que valorar cada caso individualmente y puede haber una persona de 30 años, muy joven, que sus peculiaridades fisiológicas o anatómicas hagan tomar el caso con más precauciones que una persona de 90 años con una fisiología, o sea, normal. Ahora te voy a hacer una pregunta. Yo creo que aquí se nota que soy dermatólogo y alergólogo. ¿Existe alergia al titanio? No, no existe alergia al titanio y se puede afirmar esto rotundamente. Hace unos años surgió esa posibilidad o esa duda, surgió en algún sitio y de hecho hicimos unos estudios que demostraron que no es posible alergia al titanio, ni siquiera en aquellas personas que veis en la consulta de la mente con alergia a los metales. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Que hay muchas, es un porcentaje altísimo. Sí, sí, altísimo y sobre todo el níquel altísimo. Níquel, exacto. Pero el titanio no. Yo estoy de acuerdo que no existe alergia. ¿Y rechazo? Tampoco. Tampoco. Es muy habitual escuchar esto. Mire, doctor, es que a un amigo mío, no sé dónde, le pusieron los implantes y los ha rechazado. El proceso de rechazo, como una reacción violenta del organismo contra un elemento extraño, rechazo, no existe en implantología. No existe en implantología cuando todo se hace bien, cuando se utilizan los materiales adecuados. Lo que sí puede pasar es que en un porcentaje pequeño de los implantes que se colocan, tal vez el 2% de los implantes que se colocan y que deben adquirir una unión, deben alcanzar una unión firme con su base, con el hueso receptor, hay un 2%, 3% de esos implantes que no alcanzan esa firmeza de unión que es exigible. En ese caso debe sustituirse y colocarse otro, pero el rechazo como reacción violenta del organismo, una reacción infecciosa, inflamatoria grave, no existe siempre y cuando todo se haga como Dios manda. Una pregunta, por ejemplo, cuando no hay hueso suficiente en los masilares, ¿qué hacéis? Bueno, esta es una de las limitaciones. Debe ser complicado, ¿no? Claro, esta es una de las limitaciones. El implante necesita un hueso receptor en el cual va a ser incluido. Cuando las personas pierden los dientes, la pérdida del diente provoca inmediatamente una atrofia del hueso, es decir, el hueso pierde su volumen, se reduce, cuando además sobre esa zona donde se han perdido los dientes o las muelas hay apoyada una prótesis, prótesis móvil, que apoya directamente sobre la encía y a través de la encía en el hueso, y van pasando los años en esas condiciones, el hueso que está debajo sigue reduciéndose. Entonces nos encontramos con frecuencia con aquellas situaciones en las que no hay hueso suficiente, como muy bien comentas, para recibir el implante. En esos casos, lo que hacemos, bueno, lo que se hace, es la regeneración ósea, los injertos de hueso de muy diferentes tipos, con el objetivo de conseguir reconstruir, regenerar el hueso perdido y poder de esa manera colocar adecuadamente los implantes sobre una base suficientemente sólida. Pero ciertamente es una complicación, una dificultad, claro. Una dificultad. Es una dificultad, exacto. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Pues mira, el tratamiento depende absolutamente de las circunstancias del caso. Se oye hablar mucho, además, en estos tiempos de los implantes de 24 horas, que además ahí hay una parte muy perniciosa de una publicidad engañosa completamente. Entonces, hemos dicho que los implantes deben ser colocados en el hueso. El hueso es un tejido vivo. El hueso debe unirse al implante y eso lleva un periodo biológicamente determinado. Por lo tanto, debe haber unos tiempos a respetar. De manera que, las condiciones normales son que, desde que se coloca el implante hasta que puede recibir las fuerzas de la masticación a través de los dientes nuevos, han de pasar un periodo de tres, cuatro, cinco meses, dependiendo de los casos. Cuando no hay hueso y tenemos que hacer injertos de reconstrucción, a veces de un maxilar completo, en ese caso no se pueden poner ni siquiera los implantes. Tenemos que hacer los injertos, esperar a que el injerto consolide y meses después, tal vez seis meses después, colocar los implantes y volver a esperar otros cuatro meses. De manera que hay casos que todo el tratamiento puede alargarse más de un año. Pero es cierto, es cierto que no es una novedad, ya desde hace muchos años se hace el procedimiento de carga inmediata, que es muy conocido, los implantes en 24 horas, de manera que se colocan los implantes hoy, por decir algo, y ya mañana se pueden poner dientes fijos, pero dientes fijos que siempre son provisionales, siempre son dientes de plástico, de resina, y que además esa técnica solo se puede aplicar con buenos resultados en contados casos, casos que reúnen unas circunstancias que en los casos normales no las reúnen. ¿Y son fiables? Sí, sí, este protocolo, cuando se cumple estrictamente las condiciones es fiables. Porque he visto mucha publicidad sobre esto, como ese que pone las cosas en 24 horas y además no. No, 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 porque ya digo que las condiciones exigibles son muy estrictas y solo en algunos casos se puede hacer con buenos resultados, y en esos casos va muy bien, sí. Aunque sea un poquito salirnos, que estamos siempre en el mismo tema, háblanos por favor de las prótesis, de las sobredentaduras, háblanos un poco del tema, que creo que el tema de prótesis fija y sobredentaduras es importante también. Sí, es muy importante, y es un tema controvertido, porque depende casi de escuelas, de filosofías, ¿no? Las sobredentaduras son aquellas prótesis móviles, de quitar y poner, que están estabilizadas por los implantes. Es decir, los implantes sirven de sujeción a la dentadura, pero son removibles, hay que quitarlas para limpiarlas, para varias veces al día, para mantener una higiene de esos pilares. Es decir, no son prótesis fijas, no son dientes fijos. Realmente, según mi forma de verlo, ya digo que en esto hay distintas escuelas, el objetivo de los implantes debe ser, o lo deseable es que sea la colocación de dientes fijos, prótesis fijas, no prótesis móviles. Es mucho más fisiológico, es mucho más cómodo y reproducen la función masticatoria de una manera mucho más segura que las prótesis de sobredentaduras. Esto no quiere decir que no sea una técnica buena y, de hecho, resuelve muchos problemas y mejora mucho la calidad de vida de aquellas personas que llevan prótesis convencionales, que a lo mejor tienen poco hueso y que esos aparatos se mueven y esto les condiciona la calidad de vida absolutamente. Entonces, la sobredentadura es un paso más, claro que sí, es un paso en la mejora de la calidad de vida, porque la prótesis está más sujeta. Pero pienso que el objetivo, lo ideal sería que fuera fijo con dientes de porcelana. Yo creo que siempre es el profesional, en este caso el estomatólogo especializado en implantología, el que decide. El que decide después de estudiar al paciente. En cada caso hay que estudiarlo, por supuesto. Pero es verdad que es un tema con un punto de controversia. Un punto de controversia. Bueno, vamos a hablar de contraindicaciones, porque si no todo parece maravilloso, todo parece maravilloso. Y en medicina nada es fácil. Exactamente. Es importante aclarar algunos puntos en cuanto a esto. La implantología es una ciencia muy madura, como hemos visto, con unos resultados excelentes, pero es un procedimiento delicado. La implantología es difícil, o sea, no puede pensarse que el colocar unos implantes es algo que se puede hacer alegremente y de cualquier manera y que todo va muy bien. Porque así como los resultados son muy buenos, cualquier pequeño error en cualquiera de las fases del tratamiento trae como consecuencia el desastre. No es que haya problemas, no. Es que las consecuencias son graves. Es decir, estamos viendo cada vez más hiatrogenia, efectos perniciosos provocados por una mala práctica. ¿Por qué? Pues porque realmente es mucho mejor no colocar unos implantes que colocarlos en malas condiciones o colocarlos de una manera inadecuada o con unas técnicas inadecuadas. Las contraindicaciones fundamentales en cuanto a los implantes son las restricciones anatómicas, restricciones anatómicas importantes, que ya requieren otro tipo de procedimiento que requiere una especialización más elevada y que tal vez no todos los implantólogos acceden a ella. Aquellas personas en las que, como hemos dicho antes, sus condiciones de salud, sus condiciones metabólicas, tienen muy alterado el metabolismo óseo. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, la diabetes, una diabetes tipo 1, insulino dependiente, descontrolada. Es una contraindicación absoluta de la implantación. Cuando tengan la diabetes controlada ya puede, siempre con la consulta con su especialista, con el endocrinólogo, pueden realizarse los implantes, pero en un diabético incontrolado no deben realizarse los implantes. Aquellas personas que han recibido radiaciones por patologías tumorales no deben, al menos cuando haya pasado muchos años después, no deben recibir implantes en esos maxilares. Hay una contraindicación que está también muy de moda que son los bisfosfonatos. Los bisfosfonatos... Sí, explícanos eso porque es verdad. Te lo quería preguntar antes de que, digamos, se nos vaya acabando el tiempo. Los bisfosfonatos, además, hay también bastantes equívocos en relación a ellos. Porque hay que diferenciar claramente entre los bisfosfonatos aplicados por vía intravenosa en medio hospitalario, normalmente para tratar patologías tumorales, de los bisfosfonatos administrados por vía oral, que muchas personas, sobre todo mujeres, toman para prevenir la osteoporosis. En los casos en los que se han aplicado bisfosfonatos por vía intravenosa, vamos a decir que, si no hay una contraindicación, sí que hay que ser especialmente cauteloso en su utilización. Sin embargo, las personas que reciben bisfosfonatos por vía oral, en dosis habituales para prevención de osteoporosis, no existe esa contraindicación. El procedimiento debe hacerse con toda la delicadeza, pero ya decimos que eso de siempre debe hacerse así, pero no es una contraindicación. Y esto me gustaría porque muchos colegas, médicos generales o ginecólogos, han asociado los problemas que hemos encontrado en la bibliografía y en estos últimos años de experiencia con los bisfosfonatos por vía intravenosa. Y no debe confundirse esa medicación con esa contraindicación respecto a los bisfosfonatos por vía oral, que realmente no se da esa contraindicación. Bueno, es una pregunta que yo estoy obligado a hacerla, Pedro. ¿Por qué son tan caros? Ciertamente. ¿Por qué son tan caros los implantes? Son muy caros y son muy costosos. Porque estoy seguro que los que nos están viendo estaban esperando esta pregunta y lo expliques. Y ciertamente son carísimos. Y esa es una de las limitaciones que tenemos, porque además la seguridad social no los subvenciona. Y hay personas que necesitan más una rehabilitación. Perdona, y ahora no los van a subvencionar con la crisis que tenemos. Difícil. Pero hay personas que necesitarían más una rehabilitación oral con implantes, que tal vez una prótesis de cadera. Y sin embargo, bueno, son carísimos. La medicina en general es muy cara. Y todos estos biomateriales que requieren un proceso de diseño, de fabricación, de una investigación de base y una manufacturación tan exigente, al final son productos carísimos. El coste de los productos se disparan. Pero no solo de los implantes, sino también de todos los componentes intermedios. Y la suma de costes total es enorme. Me sorprendería a la población saber conocerlos. Luego también hay que aclarar que no son los mismos unos implantes que otros. No es lo mismo la calidad de unos materiales que de otros. Y en esta, como digo, sofisticada tecnología, en la que el éxito hay que tratar de asegurarlo sin cometer riesgo, solo deben utilizarse aquellos de máxima calidad. Y lamentablemente son carísimos. Ciertamente son muy caros. Y luego estarás de acuerdo conmigo que luego la aparatología que tenemos en nuestras consultas cada vez es verdaderamente más cara. Estamos en manos de las multinacionales que nos ponen los precios que ellos desean. Y si quieres estar al día, quieres estar actual, el hacer una buena medicina, eso conlleva tener unos buenos aparatos. Y además alrededor de la implantología que estamos hablando hoy hay una enorme cantidad de personas que viven de ella. No solo la clínica dental, sino los laboratorios, las empresas. Hay mucha gente que vive alrededor del implante. Nos quedan un par de minutos porque ya me están señalando. Pero una cosa para mí importante. ¿Qué higiene tienes que mantener con los implantes? Esa es una pregunta importante. Porque por empezar, hemos empezado ya hablando de que se tienen que cepillar los dientes, de que enseñen a los hijos a cepillar los dientes, un poco la higiene que tiene que tener esa persona a la cual le has puesto unos implantes. Pues es una pregunta muy importante. Porque hay pacientes que piensan que perdieron sus dientes por las razones que sean y que los implantes van a solucionarle todos esos problemas y además les van a librar de una higiene exigente. Y no es cierto. Los implantes y las prótesis, implantos o portadas, necesitan, requieren una higiene diaria tan exigente o más que la que es necesario tener con la dentición natural. Es imprescindible que la encía, a través de la cual emergen las prótesis que están apoyadas en los implantes, se mantenga sana e higiénica. Y para eso es necesario tres cepillados diarios, dedicar a cada uno de esos cepillados tres, cuatro minutos de tiempo cada vez. Eso no sé si se lo dedica la gente, tres o cuatro minutos. Pero debe ser exigible y debe exigirse y realmente esa es la garantía de que esos implantes no den problemas. Eres un gran comunicador. Lo estamos haciendo muy rápido, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Pedro. Nada, a ti. Ha sido un placer. Verdaderamente estoy muy satisfecho de haber hecho este programa porque era muy importante. Muchas gracias. Gracias por ver el video.